Conoce en cuáles áreas de la odontología puedes especializarte en Rusia, el país número uno a recibir estudiantes extranjeros. Especialidades de odontología en Rusia, ¿cuáles están disponibles? La odontología es una carrera con diferentes áreas de especialización. Rusia ofrece las mejores universidades y los precios más favorables para que cumplas tu sueño de estudiar en el extranjero. Te invitamos a que mires el video completo para saber cuáles especialidades odontológicas están disponibles. Cientos de estudiantes latinos de todas partes del mundo viajan cada año a la federación con el fin de realizar sus estudios universitarios de pregrado, posgrados, maestrías y más. Una de las carreras más demandadas es odontología, ya que este país ofrece la mejor excelencia académica y docente. Las especialidades de odontología que puedes estudiar en Rusia son Aprende ruso solo por los mejores. Deja tu nombre completo, número de WhatsApp o email en la sección de comentarios y automáticamente estarás participando para un cupo de un curso ruso totalmente gratis. Estas especialidades puedes estudiarlas en las ciudades rusas de Belgorod, Kazán, San Petersburgo, Moscú y Bonović. Sin embargo, debes consultar cuál de ellas está disponible para cada ciudad, así que puedes contactarte con nosotros para recibir toda la información que necesites. ¿En cuál especialidad estás interesado? Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.